Para el Heraldo de Henares, para holasoyramon.com, estamos aquí en Málaga, es su 25ª edición. Ayer Ricardo y Pepe se fueron a ver una peli francesa de esta sección Premier Internacional, que hablaremos luego de ella, y yo quiero hablar de Utama. Es una película con producción Uruguay-Bolivia, y es una película dirigida por Alejandro Loaiza Grissi. Y es una película que a mí me ha impresionado profundamente. Y quiero leer la crítica que he realizado en mi blog, porque a mí estoy especialmente orgulloso de haber escrito esta crítica. La titulo La poesía del crepúsculo, y dice La inmensidad del altiplano andino, triste, desolado, una tierra blanca que solo levanta polvo. Dos ancianos arrugados por los años, el sol y el trabajo duro. Ella dulce, tierna, cariñosa, el hosco, tozudo, enfermo. Un rebaño de llamas, adornadas como señoritas de domingo. Una sequía sedienta que espera el agua deseosa y moribunda. Un nieto ilusionado por su venidera paternidad, preocupado por sus abuelos. Un cóndor que al llegar a su final se sacrificará. Poesía y realidad en una película maravillosa. ¿Dónde lo has copiado? Es que estaba mirado en Google y siempre miré algo. Me falta llorar, me falta llorar. Y siempre miré algo. Es emotivo, es extrañable. Y es que entra ganas de ir a ver la película. Que no, que no, que no. Escuchad lo que os digo. Puede ser Vinaga de Oro la mejor película latinoamericana. No. Hablamos de que hay premio, daos cuenta que hay premio a la española y a la latina. Y la latina puede ser Utama, que es una película extraordinaria. Una maravilla de película. Bueno, no quiero decir nada más. Con esto, con lágrimas en los ojos y con el corazón en un puño, me despido de vosotros. Muchos besos, muchas gracias y nos vemos en el cine. Mira, que nosotros ahora hablamos de la otra. Ahora sí. Claro.